En la Asamblea Legislativa de Aguachapán se impartirán clases de verano, como bisutería, manualidades y clases de matemática. Con esto se pretende impulsar a la juventud en el arte y la cultura. Una cordial invitación a todos los ciudadanos a que se puedan acercar aquí a la sede de la Asamblea Legislativa, en el cual se estarán llevando diversidad de cursos para los niños que puedan venir. Los horarios de clases serán impartidos de 9 a 11 de la mañana, de lunes a jueves. El curso iniciará este próximo 18 de noviembre. Los niños hay que impulsarlos en el arte y la cultura, así como evitando también que ellos agarren otros caminos negativos, mejor impulsarlos en el qué hacer de ellos. Los horarios de los cursos estarán de 9 a 11 de la mañana, de los días lunes a jueves, de 6 a 9 años, para que ellos puedan y sabemos que a esa edad los niños tienen la mente tan fresca en el cual ellos pueden asimilar mucho y así también hacer partícipes de la educación. La edad adecuada para recibir estos talleres es de 6 años en adelante. El fin de estos talleres es mantener a los jóvenes ocupados en cosas positivas. Si usted está interesado, puede acercarse a la sede de la Asamblea Legislativa de Aguachapán. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.